¡Lámonos! ¡Sabrosos pa' toda la banda! ¡Para que me sigas tirando! ¡Qué viva y bayola! ¡Vamos! ¡Que suave! ¡Llevamos su hija! ¡Dale! ¡Élvamos su hija! ¡Venla a la cantar! ¡Venla a la cantar! ¡Venla a la canta! ¡Ya! ¡Llegame! ¡Es la noche! ¡Ya y te va! ¡Dale! ¡Dale! ¡Venga a la cantar! ¡Venga a todos los試itos! Yo sí, yo digo, yo te fui el aguerero Venga pongo, venga, venga estamos listos Venga, chiste, esto es skill Quote, controla, chiste, chiqui, venga, venga, reportando Dale Pa' que tu papazo Llegó, copa, venga repetido Venga todas, samandita repetida classification Me gusta, pozo El jueces, pa', la puerta de ti Chico Saben, saben, todos los zapales, vamos a pecar, vamos a gozar, y siempre para siempre. Ya llegó, esta pasa Alexis, venga a seguir, el pinche Juan, el Uri, Mario, vengan con tu party, Chucho, Matelo, con la venga tuyo, venga, 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 venga. ¡Venga, venga, 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 Y todos los chicos son de la colombia de Rosario, lecho, gato, tuta. ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos a ver a mí! ¡Yo soy la monja! ¡Que suene! ¡Todos los pequeños de sabor! ¡Y todos los siguientes de casi co-cocho! ¡Eh! ¡Que suene la ley del Chester! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ona la banda! ¡Que suene! ¡S up to tre es ese! ¡Venga, venga!" La panita, la panita, venga, venga para el raposo, fluya, roja Hola los niños, cruz, hola la raza Vamos a bailar, ya llegó el paposo Hola los paposos, reyes, soliteros, deja toda la ventana, la panita Los abosos, reyes, soliteros, ese Organización, el Luther, heya, von dergrab, no nos acompañas Ella palpa, con encima, su, dale Y todo lo que yo deshacen, Juanjo Loco Hola los paposos, organización, la tenilla, presencia, los paposos, fluya, tenlos, tillo, 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 tillo. ¡Dale! Mister, Mister Tokey ¡Sobroso! ¡Ya llegó! Venga la vacosa, Johanna Venga para salga, es toda la vacuta Venga todo en la dieta ¡Y Nargo! ¡Y Nargo se acompaña! ¡Y suelta! ¡Oh! Mister Tokey Todos los hijos del petal Que suene, que suene, que suene Tú eres el ejército Muchos besos en la perrita Organización partida, esto es tu capita ¡Vámonos! ¡Oh! 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 Vamos a gozar ¡Fuérame! ¡Eh! Toda la vacuta de los astolis de el petal Estoy Venga para el cama para el día Porque con miết L MUR category ¡Venga para el cárcel de la franqueta! ¡Pruéjalo! ¡En recapol definitely! ¡AH! osa uniotilla Cabrón, yo, el caposo, queda la patita, los caposos, pito, tepa, pato, loco, tecora El caposo, brote, ya cachorro, de chacarita, dura, de la zona centro, eh, pa, eh Y todas las patitas, siempre, para siempre, con el chiqui, toda la patita, yo, lo, tec, y calvo, que esto es un papá y el chiqui Yo soy la bófala, oh, 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 oh Sale, sale, el cholo, los tipos, los vengas, el caposo, plato, para los panes, y vengan, cuantas, todos los que faltan, canatan, oh, oh El cerro, chiqui, ya suene El papacho pa' ni cuando te se Tanto, tu cartera, sale El patrón Vamos, suénale Y para que me sigas tirando Para que me sigas matando Dice Yo soy la bomba Todos los papenutos Y siempre para siempre con la bomba Que me poncho a los manos El papacho es el trímetro El papacho soplando pa' ya en toda la pata El, 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 el señor El, el, el Y todas las luces pequeñas no El, 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 el Ya se va, se va, ya se va, ya se va Ya se soñan tu piel chiqui bello chiqui bello chiqui bello chiqui lindo chavalito Venga para allá para ca' Bobla Toda la vida es tu Iquito Otra loca piensa 1860 Peño Ata El Joba El Hipo El 27 con la boca Woh 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 Sete dulo Poco Piqui Pichi Peta, Poco Pente fuerte Nacho Chocki, Pega Toda la banda Hasta el cielo Toda la banda venga Se concede All right. Tres cosas bonitas. Uuuhhh! Dale! Me zawarildos! P ding to Live! Chuchón, Juanelo, Ritón, toda la banda. Dósela, cuantanitos de lobos. Ahí está, va. Y pa' aquí con otro loco. Sale, 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 sale. Vuelta, vuelta, vuelta. Dósela, después de que te cuba, que nadie se ve bien. Vuelta, vuelto, chucha, pa' aquí, pa' aquí, chucha, pa' la luna. Venga, pa' yo, yo, pa' aquí, chucha, toda la...